El posgrado en Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos nos ofrecerá las estrategias y las herramientas necesarias para realizar la gestión desde la perspectiva de la atención centrada a la persona como mirada transversal. Tiene tres características fundamentales de posgrado. Por una parte, además de la solvencia que ofrece la Universidad Autónoma, el cuadro de profesores son expertos de reconocido prestigio dentro del ámbito de la gerontología. En segundo lugar, se trata de un posgrado semipresencial. Eso significa que además del trabajo propio de aprendizaje, se puede generar una red de relaciones entre los alumnos y los profesores en los encuentros mensuales que favorecerá el ejercicio posterior de la profesión. Y en tercer lugar, importante, está escrito dentro de la Facultad de Psicología. Al director se le ayudará a adquirir una serie de recursos para la gestión de las relaciones interpersonales siempre complejas con las familias, el resto de trabajadores y los propios usuarios del centro.